Buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia La Conciencia Histórica, retos y oportunidades en los procesos de enseñanza en la educación básica y media en Colombia. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista Preguntas y Respuestas o a través del espacio de Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada, por correo les compartiremos el vídeo para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompañan como anfitrionas de este evento Carolina Duque y Natalia Hernández, disciplinares de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenidas Carolina y Natalia, les cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchísimas gracias, buenos días a todas y todos por unirse a este espacio tan importante para nosotros, el Ministerio de Educación Nacional, también para la profesora Paula Pantoja que nos acompaña el día de hoy y a la Universidad de los Andes, pues agradecer por este espacio. Me presento, soy Natalia Hernández, yo hago parte de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa, de la Dirección de Calidad de la Educación Prescolar Básica y Media y junto con mi compañera Carolina Duque Martínez, hemos estado acompañando el proceso de la Secretaría Técnica de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia. Por eso para nosotros es muy grato hoy poder tener este espacio que nos permite ampliar esas discusiones que se vienen dando al interior de esta comisión. Entonces, muchísimas gracias a todos por unirse a este espacio. Sí, buenos días maestras, maestros, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Yo soy Carolina Duque, pertenezco a la Subdirección de Referentes de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Esperamos que este espacio del día de hoy sea súper enriquecedor para todas y todos y bueno, estamos pendientes para todas las preguntas que vayan surgiendo y pues nuevamente muchas gracias. Bueno, entonces, en el día de hoy tenemos una oportunidad bastante interesante. De hecho, esta es nuestra segunda conferencia en torno a las discusiones que se vienen dando frente a la enseñanza de la historia y hoy tendremos un webinar denominado La Conciencia Histórica, Retos y Oportunidades en los Procesos de Enseñanza en la Educación Básica y Media en Colombia. Nos va a estar acompañando la profesora Paula Pantoja Suárez, quien hace parte de la representación de los programas de historia al interior de la Comisión Asesora para la Enseñanza en la Historia en Colombia. Entonces, antes de iniciar, les voy a comentar un poco sobre el perfil de la profe Paula. La profe Paula Pantoja es docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Caldas en Manizales, licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Educación y doctora en Educación de la Universidad de Caldas. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Caldas, en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales y como investigadora en la Universidad Católica Luis Amigo. Es autora de libros, productos de investigación. Uno de sus libros es la formación de la conciencia histórica desde la enseñanza y la historia regional, un reto inspirado en Clio, y asimismo ha escrito diversos artículos relacionados con la conciencia histórica, la formación docente y la enseñanza de la historia. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran la historia y su enseñanza y la formación de maestros. Entonces, la profe Paula hoy nos va a estar acompañando en esta conferencia. Siguiente, por favor. Entonces, rápidamente un contexto muy breve del por qué se enmarcan estas, el marco general de estas conferencias que venimos trabajando frente a la enseñanza de la historia. En 2017, específicamente en diciembre, se expide la ley 1874, cuyo objeto es el restablecimiento de la enseñanza de la historia obligatoria de Colombia como una disciplina integral en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media. Cuando se expide esta ley, inicia un proceso bastante interesante en torno a la consolidación de una comisión asesora, de hecho la misma ley así lo establece, que es una comisión asesora del Ministerio de Educación Nacional para empezar a trabajar en torno a este objetivo grande de la ley junto con unos objetivos específicos. Siguiente, por favor. Esos objetivos específicos tienen que ver, por un lado, con contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la nación y, de hecho, desde el momento en que se conforma esta comisión, se ha hablado de un tema bastante interesante y es no mencionar el tema de una identidad, sino hablar de identidades, precisamente para reconocer esa diversidad que no únicamente está en la parte técnica y cultural, sino también la diversidad misma de las regiones. Tenemos un segundo objetivo, que es desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país en el contexto americano y mundial. En ese sentido, la intención es empezar a hacer unos diálogos bastante interesantes en el cual los estudiantes puedan fortalecer este ejercicio del pensamiento crítico y habilidades propias del pensamiento crítico a través de la historia. Y un tercer objetivo, que también hace parte de este objeto grande que nos habla de la ley 1874, es promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. Este es un marco bastante general. De hecho, ya tuvimos un primer encuentro en el cual explicamos cómo esta ruta que se viene realizando con la implementación de la ley 1874 y que los invitamos a que ustedes puedan consultar este webinar que ya tuvimos sobre pensamiento histórico y pues que también puedan conocer allí la información que tenemos. Este es un marco en el cual queremos poder tener una base para poder contarles a ustedes por qué nos encontramos el día de hoy. Y es precisamente seguir alimentando estas discusiones académicas y también discusiones que van a enriquecer el ejercicio en las aulas de nuestros maestros y maestras precisamente frente a esos elementos que son esenciales. Cuando hablamos de pensamiento crítico, pensamiento histórico, cuando estamos retomando todo el tema de la identidad del pensamiento crítico. Entonces, el día de hoy nos está acompañando la profe Paula. Profe Paula, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y el profe tiene la palabra. Hola, muy buenos días a la Universidad de los Andes y su programa de educación continuada, a Natalia Carolina del Ministerio de Educación Nacional y sobre todo una bienvenida muy grande para maestros, maestras, estudiantes e investigadores interesados en la enseñanza de la historia en nuestro país. Yo quiero hacer una claridad pequeñita que no tuve en cuenta en el momento de la presentación. Carolina y Natalia, muy amables, me quitaron de encima el último año de doctorado. Yo en este momento soy candidata a doctora, todavía no tengo mi título de doctora obtenido de manera oficial. Entonces, yo le agradezco mucho a Natalia y a Carolina porque en los que estamos haciendo un doctorado sabemos que quisiéramos que ya lo hubiéramos terminado, pero no, todavía me falta un añito. Entonces, quisiera hacer esa claridad por un asunto ético antes de que iniciemos. Bueno, te voy a pedir entonces, por favor, Carolina, que me pases a la siguiente diapositiva. Yo quisiera hacer un ejercicio inicial con esta cita de un autor que no tiene nada que ver directamente con la historia ni con la enseñanza de la historia. Damacio es uno de los grandes expertos que habla de la emoción en el proceso de aprendizaje. Es un investigador de la neurociencia, psicólogo, psiquiatra, pues es un autor muy reconocido y sobre todo muy utilizado en este momento en los marcos del pensamiento crítico. Y pues quise iniciar con una cita de Damacio en la que no la voy a leer, pues espero que ustedes quienes nos están viendo y nos están acompañando puedan tenerla como una introducción a nuestro ejercicio. Y lo que quiero plantearles es cómo de alguna manera el asunto de la conciencia y de la conciencia en la historia no es un tema novedoso, no es un tema que no se haya abordado. Creo que eso es un elemento muy importante porque tenemos que reconocer la trayectoria que traen los filósofos de la historia, que traen los historiadores mismos, pero que también se ha abordado desde los campos de las, digamos, de las ciencias del aprendizaje, de las teorías sobre el aprendizaje, porque de alguna manera inclusive el mismo psicoanálisis fue quien puso de moda en algunos asuntos el tema de la conciencia, ¿cierto? Entonces yo quiero que tengamos eso como un punto de partida porque nosotros hoy hablamos de muchos tipos de conciencias, entonces decimos que la persona persona que, no sé, que comete un atentado contra una comunidad no tiene conciencia o que una persona que no vota bien o que no vota, o que vota vendiendo su voto es una persona que no tiene conciencia política y de alguna manera yo creo que utilizamos y a veces utilizamos de manera muy reiterada el asunto de la conciencia para referirnos a diferentes elementos de nuestra vida diaria y de nuestra vida cotidiana y yo creo que eso es muy importante. En el marco de la cita que Damasio nos plantea, si ustedes logran ver, o sea, Damasio, que insisto, no es un experto en conciencia histórica ni en teoría de la historia ni enseñanza ni didáctica de la historia, nos hace un abordaje de la categoría de conciencia solita y cuando él nos habla de esa, digamos, de esa conciencia autobiográfica o extendida, él nos está haciendo la relación de dos tipos de conciencia, digamos, una conciencia mucho más inmediata que es de carácter personal y de este segundo tipo de conciencia que la denomina como conciencia extendida y si ustedes se fijan entra, digamos, unos elementos que sí ya nos van a poner en el tema de discusión que nosotros queremos tratar en la mañana de hoy, que es la conciencia desde la perspectiva histórica. ¿Por qué digo que la conciencia en sí misma es una relación entre los momentos temporales de la vida humana que no son solo individuales? Pues lo cito a partir de Damasio, que insisto, es un experto, yo creo que de los expertos más grandes que aporta hoy a las teorías del pensamiento crítico desde la perspectiva del aprendizaje y los procesos de enseñanza de aprendizaje. Entonces, allí yo quiero, digamos, establecer una primera reflexión para quienes nos acompañan y es plantear hasta qué punto nuestra conciencia es solamente nuestra. Voy a tratar de desenredar un poco el asunto. Podríamos asumir desde la cita que tenemos allí en pantalla que nuestra conciencia no es solamente nuestra porque de alguna manera nosotros no nos constituimos como sujetos en un escenario individual y aislado. Es decir, desde la misma adquisición del lenguaje y de alguna manera, digamos, siguiendo los legados de Bigots y alrededor de las relaciones entre pensamiento y lenguaje, nosotros empezamos a pensar y a representar el mundo en relación con un asunto que es adquirido y que es construido históricamente, que es el lenguaje. Pero también los valores, las formas de socialización, es decir, de alguna manera, tanto ese pasado, el que habla Damasio, como ese futuro que menciona allí, no es un pasado ni un futuro meramente individual porque de alguna manera nosotros nos hemos consolidado como una especie en el mundo de los animales, pues es por nuestras relaciones de coexistencia y de pertenencia a diferentes tipos de colectivos. Entonces, desde allí yo asumo una postura inicial y es de alguna manera problematizar cómo ese asunto de la conciencia no es tan puramente individual. Ese asunto de la conciencia en muchos aspectos está determinado, está arraigado, elementos que puede que nosotros no conozcamos, pero que hacen parte de eso, que supera la mera existencia individual. Entonces, la familia, el barrio, la localidad, las influencias de los medios de comunicación, la escuela, la, digamos, la alfabetización pública que se hace en diferentes escenarios y yo considero que ese es un elemento fundamental de que nosotros como maestros y maestras deberíamos partir porque es un reconocimiento de que lo que está dentro de nosotros, pues de alguna manera no es exclusivo ni es propio nuestro, inclusive me parece a veces un poco egocéntrico porque es desconocer los elementos que traemos con nosotros, que así no los conozcamos directamente, insisto, pues hacen parte de nuestra forma de entender y de vivir en el mundo. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en esa lógica, pues es que yo he iniciado desde hace algún tiempo el abordaje, el tema de la conciencia histórica, como se les mencionaba Carolina, yo lo vengo inclusive trabajando desde mi tesis de pregrado, lo abordé en algunos elementos en la tesis de la maestría y pues ahora en mis proyectos doctorales y en mis proyectos de investigación pues lo he seguido trabajando. Entonces, ¿por qué de alguna manera lo que, lo que digamos, junto o unifico estos dos conceptos que lo han hecho autores como Gadamer, como Habermas, como Paul Ricoeur, es decir, filósofos de la historia y filósofos en general que se han preguntado inclusive por esta concepción que dirían algunos es una concepción del hombre moderno, el de reconocer e interpretar ese proceso de historicidad y ese proceso de comprensión de que el mundo nos explica por el presente mismo. Yo quisiera poner un ejemplo muy básico y de alguna manera muy mediático que tenemos. En estos días hubo una firma de unos tratados de paz en la Casa Blanca en los Estados Unidos y de alguna manera cuando uno ve desde una perspectiva meramente presentista de ese asunto, uno de alguna manera podría alegrarse al comprender que el Oriente Medio y que toda la zona de Israel es una zona enormemente problemática en términos de seguridad en el mundo, ¿verdad? Pero si yo hago una lectura no desde el mismo presentismo simple, sino desde el reconocimiento del devenir temporal, de la condición y de la sucesión de hechos que pasan, uno empieza a preguntarse cómo se firmó un tratado de paz sin tener en cuenta a otros de los agentes importantísimos dentro de la convivencia en el territorio de Israel o en lo que llamamos el Estado de Israel en los debates por la construcción del Estado palestino. Entonces uno dice, bueno, allí la comprensión histórica del fenómeno y digamos es un elemento fundamental para identificar por qué posiblemente, y esto es una adivinanza que yo estoy tratando de hacer, esa firma de ese proceso de paz no va a finalizar, ni siquiera creería yo que va a disminuir las confrontaciones y las divergencias que existen entre palestinos e israelíes en este territorio tan problemático a nivel mundial, ¿verdad? Entonces allí es donde uno empieza a plantearse cómo quizás ese presente no es explicado, no puede ser explicado de manera profunda y de manera compleja solo desde el presente mismo, y empiezan sobre todo autores de la historia social, algo que ya no es tan nuevo, si digamos la historia social surge en la segunda, pues digamos antes de la segunda mitad del siglo XX en pleno periodo entre guerras, y entonces ellos empiezan a problematizarse cómo quizás el estudio de ese pasado no está aislado o no está, digamos, no relacionado con los asuntos del presente, y entonces empieza a plantearse un poco qué es ese asunto de la historia, qué es ese asunto de la conciencia histórica, ¿cierto? Entonces de alguna forma esta es una cita de un profesor que se llama John Rusen, un profesor alemán, que es un didacta de la historia y también un historiador, nos plantea un poco como esa relación entre lo que llamaríamos real y ficticio, porque de alguna manera el objetivo de la disciplina histórica se basa en muchísimos marcos de interpretación que cambian y que se transforman como se transforma la ciencia misma, y de alguna manera pues lo que nos plantea es como esa relación y esa interacción entre lo que está dentro del fenómeno histórico en sí mismo y las relaciones temporales que están en otros momentos, en otras realidades y en otros contextos. Esto pareciera un poco, no sé, a veces como hablando del asunto de Dark, con temas de qué es el presente, qué es el futuro y las relaciones con el tiempo, pero de alguna forma yo creería que es un reconocimiento importante de que la historia hoy, y creo yo que ese es un elemento fundamental para nosotros como maestros, tiene que superar en la escuela que es el estudio del pasado, porque si yo me reconozco únicamente alrededor de ese pasado, ese pasado no tiene una relación, no tiene una interacción, no tiene un cambio o una continuidad en relación con otros momentos temporales, con otros grupos humanos y con otras realidades culturales. Entonces, dentro de esa lógica, los estudios sobre la conciencia histórica desde la perspectiva de la filosofía de la historia nos han puesto a reflexionar un poco sobre el papel de la historia y de los historiadores y los científicos sociales en torno a esa responsabilidad con otros momentos de la historia. siempre fue un historiador francés, fundador de la escuela de los anales, con Marc Bloch, planteaba cómo de alguna manera el conocer sobre historia debía servirnos para leer un periódico. Y bueno, aunque hoy nuestros estudiantes, inclusive muchos de nosotros, no leemos tanto periódico, yo me retomo a la cita que les ponía ahora sobre el tema de Israel y cómo la comprensión de un fenómeno como el conflicto de Arabia-Israelí no es posible de comprender en una perspectiva del presentismo puro porque nos da una, de alguna manera, una complejidad errónea o un abordaje muy limitado y muy sesgado porque si yo miro solamente en esta línea recta, estoy desconociendo otros elementos de esos ciclos del tiempo y del espacio que explican y que le dan sentido a las diversas perspectivas en relación con ese problema. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Carolina. Desde allí, entonces, esa cita está larguísima, le ofrezco disculpas a nuestros acompañantes y a nuestros televidentes del día de hoy, pero no sabía cómo resumirla en la relación que les estoy tratando de plantear. De alguna manera, hoy nuestro país tiene un gran boom por el tema de la memoria y de la memoria histórica y yo creo que es un elemento importantísimo en el marco principalmente del conflicto armado, de la firma de los acuerdos de paz, pero hay unos asuntos en los que yo creo que es necesario que nosotros como docentes problematicemos, porque nos llegó la Cátedra de la Paz, como nos han llegado muchas cátedras a las instituciones educativas, eso es un elemento que yo creo que tiene buenas intenciones en muchos asuntos, entonces la Cátedra de Afrocolombianidad, la Cátedra de la Paz, ahora tenemos con el ministerio, a partir de la ley 1874, la Cátedra de Historia, y pienso que hay buenas intenciones y hay buenos asuntos de por medio de estos elementos, pero muchas veces el maestro se queda en un ir y venir entre la catedratización, entre una cantidad de responsabilidades, pero uno dice, bueno, ¿pero para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cierto? De alguna manera yo me asumir, esta cita también es del profesor John Rusen, que de alguna forma nosotros en la escuela tenemos una responsabilidad directa con la memoria, pero no con esa memoria como mera recolección, sino con qué hacemos con esa memoria, ¿sí? ¿Cómo mediamos esas relaciones entre pasado y el presente para construir y para darle sentido a esas memorias, que no son unificadas y no son homogénicas, como muchas veces pareciera que se llega a la escuela el discurso histórico? Creo que nuestro país y el mundo en general viven diferentes asuntos sobre los cuales uno podría plantearse y debatir bastante, ¿cierto? El tema de las estatuas de esclavistas en diferentes lugares del mundo, lo que sucedió recientemente en nuestro país en Popayán alrededor de la estatua de Belalcázar, y son asuntos que yo creo que son supremamente problemicos y que nos traen al tema de entender cómo esa memoria no es homogénea. Aunque las intenciones y las pretensiones en muchos momentos de la enseñanza de la historia sí han pretendido homogenizar esa enseñanza de la historia alrededor, por ejemplo, de un elemento como la identidad nacional, que ahora nuestra compañera Natalia nos mencionaba un poco que para nosotros ha sido muy problémico dentro de la misma comisión asesora porque concebimos y creemos que la identidad nacional hoy tiene que reconocerse desde una perspectiva más múltiple, más compleja, más diversa, porque pretender seguir homogenizándola puede ser no solo un atropello a muchas comunidades, a muchos grupos, a muchas regiones, sino también un desconocimiento de la realidad misma que vivimos. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros asumimos es que todo eso nos trae unas nuevas relaciones con esa memoria, con esos íconos de memoria, pero también las formas en las que relacionamos esa memoria entre el pasado y el presente y, de alguna manera, una relación hacia un futuro. Esa frase muy bien intencionada, muy bella, sobre que quien no conoce su historia está destinada a repetirla, carece de un conocimiento fundamental del principio del historicismo, que es que los hechos históricos no se repiten. Eso no quiere decir que no haya posibilidades de hacer marcos de comparación. Yo creo que en la escuela tenemos que hacer eso y es una responsabilidad y algo que nosotros yo creo que hacemos constantemente con nuestros estudiantes. Pero, de alguna manera, a veces, cuando hacemos comparaciones muy a la ligera, estamos asumiendo que los mismos, por ejemplo, las mismas escalas de valores que nosotros tenemos hoy, las mismas construcciones culturales que tenemos hoy, son, por ejemplo, las del mundo medieval o son, por ejemplo, las del mundo colonial o las del mundo antiguo, cuando, de alguna manera, eso nos podría estar llevando a caer en un principio. Mis colegas historiadores que nos estén acompañando hoy, pues nos dirán y nos regañarán y dirán que es un anacronismo, que es la comparación de dos contextos y dos realidades y momentos que no pueden ser comparables en sí mismos porque carecen de los mismos marcos de relación. Reitero que eso no quiere decir que dentro de la escuela nosotros no podamos hacer un elemento de relaciones y de interpretaciones entre momentos y espacios alrededor de los cambios y las continuidades, pero también hay que hacer un reconocimiento importante de cómo podemos y debemos llegar a esas relaciones entre la memoria, el pensamiento y la conciencia para poder abordar asuntos de cómo nos apropiamos de esas relaciones temporales. Rusen nos planteaba un poco que esa memoria histórica puede estar más relacionada con la recopilación o inclusive con la imaginación y que la conciencia histórica nos puede llevar a asuntos concretivos, es decir, a pensar en qué hacemos con esa memoria, cómo problematizamos esa memoria, cómo esa memoria nos ayuda a entender el presente y de alguna manera cómo esa memoria, sin hablar de escenarios repetitivos, nos ayuda a proyectar, a orientar o a decidir posibilidades o alternativas de futuro. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, desde esa lógica hay un abordaje muy importante de la conciencia histórica, desde la postura que yo quiero desarrollar en este trabajo, desde un enfoque didáctico. El enfoque didáctico, entonces, se preocupa directamente por los procesos de enseñanza, de aprendizaje, a partir del reconocimiento de los saberes o de los contenidos o de los elementos disciplinares propios. Digamos, es un elemento importante para diferenciar, reconocer y aceptar que la didáctica no es una preocupación meramente por las técnicas de enseñanza, ni por las directrices o los artificios. Inclusive, citando un poco a Juan Amos Comenio, que es el padre de la didáctica clásica, en relación con el arte de enseñar todo a todos, sino que es una perspectiva que se preocupa y se relaciona directamente con los contenidos disciplinares, con los saberes disciplinares, con las ciencias que le dan sentido a las intencionalidades formativas en los contextos escolares. Entonces, desde esa lógica, logramos identificar cuatro elementos fundamentales que, desde la perspectiva didáctica, insisto, hacen parte de esa conciencia histórica. La primera es la percepción de otro tiempo como diferente del propio. Ese es un elemento que yo considero que es muy, muy importante, porque de alguna manera nos quita ese papel de jueces del pasado. Eso no quiere decir que no podamos aprender elementos axiológicos en relación con el pasado. La esclavitud, por supuesto, es un elemento que debe ser rechazado dentro de las sociedades contemporáneas. La segregación es un elemento que debe ser rechazado dentro de las comunidades contemporáneas. Y eso creo que tendríamos muy poco que estar en desacuerdo. Pero la realidad es que cuando nosotros le posibilitamos a nuestros estudiantes el reconocimiento de que ese tiempo no se puede juzgar en relación con nuestras propias escalas de valor, sino con las escalas de valor de la propia realidad, pues de alguna manera le estamos posibilitando la comprensión de ese tiempo y de ese espacio como diferente. Y yo considero, profes y colegas, que este es un elemento súper importante que nosotros podemos abordar porque de alguna forma nos quita el pelo y de plantearnos como jueces del pasado en la escuela. Y eso, reitero, no quiere decir que no tengamos que aprender y cosas que, digamos, no quisiéramos que pasaran nuevamente en la humanidad, como la esclavitud, como las dictaduras militares, como la xenofobia. Son cosas que pasan lastimosamente en nuestra realidad, de otras maneras, en otras lógicas, pero quisiéramos que no, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, eso también nos da la posibilidad de reconocer la diferencia como un elemento fundamental. Si, por ejemplo, la mayoría de las mujeres que pertenecemos a la cultura occidental o que nos asumimos o que somos parte de esa cultura occidental, vemos una mujer con burka, inmediatamente la mayoría de nosotras pensamos en opresión. Y la realidad es que cuando yo asumo desde mi perspectiva temporal, desde mi perspectiva espacial, otros tiempos y otros espacios, yo puedo estar desconociendo asuntos que no siempre tienen que ver con mis escalas de valor. Entonces, este primer elemento yo creo que es muy importante, por ejemplo, para comprender o para tratar de acercarnos de una manera muy distinta al mundo, por ejemplo, islámico. No quiere decir que uno tenga que volverse partidario del mundo islámico, pero sí el reconocimiento de otras formas de vivir, de ver el mundo, que no siempre están ligadas a una homogenización. El segundo punto importante sería la interpretación de ese tiempo como un movimiento en la humanidad. Entonces, de alguna forma, yo considero que si ustedes se fijan en estos dos puntos que tenemos aquí, hay un elemento básico para nosotros interpretar el reconocimiento inevitable de la transformación de las sociedades humanas. Y de que lo estático en el mundo social no existe, porque definitivamente hay de manera, no creo que evolutiva, yo no creo que nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva marxista, vayamos de estadios interiores a estadios inferiores, eso es una cosa muy discutible, porque habría que mirar diferentes asuntos, pero sí creo que es el elemento transformador constante y de alguna manera como emancipador y dialéctico, podríamos plantearle de alguna manera, en ese movimiento de la humanidad. Y entonces, en el fondo, para mí, estos dos primeros puntos de la conjunción histórica en perspectiva didáctica nos permiten tener un principio ético de reconocer la diferencia, aceptar que la forma en la que nosotros vemos el mundo hoy no es la única forma de ver el mundo y de alguna manera reconocer y aceptar y asimilar a los otros de una manera distinta. La siguiente, por favor. Los otros dos puntos que tenemos en estas otras diapositivas nos ayudan a entender esa conciencia histórica en perspectiva didáctica a partir de una orientación de la vida humana, la forma en la que se relaciona con otros, de alguna manera esa conciencia histórica como orientadora es una perspectiva que no va solo al pasado, o no va de manera lineal al pasado, al presente y al futuro, sino que de alguna manera reconoce otras formas de comprensión del tiempo. Hay un libro bellísimo de Mario Vargas Llosa que se llama El Hablador, no tiene nada que ver con la didáctica ni mucho menos, es un literato, pero plantea un poco como muchas comunidades amazónicas del Perú, de Colombia, de Brasil, no tienen al futuro adelante, entre comillas, como nosotros lo pondríamos, casi como un plano cartesiano, sino que lo tienen atrás porque el futuro es lo desconocido y el pasado es el orientador de la vida, entonces por eso va adelante porque es el que me guía, porque es el que me enseña y para eso pues de alguna manera están esos habladores en algunas comunidades específicas de las selvas de la Amazonía peruana. Pongo el ejemplo del libro de Vargas Llosa porque de alguna forma nos ayuda a reconocer que ese pasado, que esas relaciones con el tiempo nos ayudan a orientarnos en esa vida y no lo hablo solo desde los grandes hechos históricos o lo que digamos la historia tradicional nos ha enseñado como que son esos grandes hechos históricos, sino desde los múltiples marcos digamos en otros escenarios, en otros momentos, las diferentes perspectivas, por ejemplo, sobre el tema del conflicto, las diferentes situaciones que han pasado, por ejemplo, en las regiones, cuando nosotros ahora que estamos teniendo unos talleres diagnósticos en las regiones, a quienes aprovecho para invitarles la próxima semana, ahorita de pronto les podemos dar de manera más concreta esa información, hemos podido indicar que definitivamente no puede ser lo mismo hablar y abordar en la escuela en San Vicente del Caguán, en las regiones de conflicto del Putumayo, del Baupés, a lo que nosotros, por ejemplo, en una parte importante de los cascos urbanos de la zona andina planteamos y tenemos. Y de alguna manera esas historias, esos elementos, pues son un elemento orientador de nuestra forma de comprender y de relacionarnos con la historia y de construir concepciones de identidades personales que, insisto, como les planteaba al inicio de mi intervención, no son en el fondo tan personales. Nuestra identidad es en el fondo una construcción de lo que otros nos heredan, de lo que otros nos dicen, de lo que otros nos cuentan. Eso yo lo planteo de alguna manera con un ejemplo también de la literatura de Robinson Crusoe, que quizás de pronto alguno de ustedes lo conoce, cuando se pierde en la isla, que podría ser más similar a lo que le pasa en la película de Náufrago a Tom Hanks, plantea un historiador, Enrique Moradielos, que Robinson Crusoe, yo pongo el ejemplo ya directamente de la película de Náufrago, solo pudo vivir en la isla porque llevaba su pasado consigo. Es decir, él pudo solucionar sus problemas, inclusive hasta problemas de compañía, de afectividad, no solo de mera supervivencia, porque llevaba su pasado consigo, porque su pasado le ayudaba a solucionar sus problemas, porque no tenía la necesidad de pensar en qué tenía que inventar, sino que de alguna manera su pasado fue el que le ayudó a orientarse para tomar decisiones en esa isla. Es decir, en el fondo, ese pasado no es un pasado meramente individual, así él en el momento, en las historias que les estoy mencionando, pues tuviera que acudir a soluciones de manera individual. Y el último elemento desde esta perspectiva didáctica sería la motivación para actuar tras una orientación adquirida. Si nosotros estamos planteando que la conciencia histórica es una condición cognitiva, porque la conciencia es una condición cognitiva en sí misma, entonces de alguna manera lo que esperaríamos es que esa orientación le ayude a plantear una toma de decisiones, a apuntar hacia proyecciones, hacia formas de decidir, y en el fondo, si ustedes se fijan, esto tiene que ver directamente con el asunto de la ciudadanía, con las formas de construcción de sociedad, con elementos que nos ayuden a plantear cómo en ese reconocimiento de la diversidad, de la complejidad, de lo múltiple de las condiciones del tiempo y del espacio de los humanos, pues nos puedan llevar a plantear decisiones de futuro. Entonces, de alguna manera, aquí, para cerrar esta explicación, pues estamos tomando una perspectiva y una definición de historia que no es el reconocimiento del mero pasado o del pasado como fantasma, diría John H. Arnold, en un libro hermosísimo que se llamó Una obra y encima de la introducción en la historia. Es una perspectiva quizás mucho más legada de la historia social y la definición de Omar Bloch, de la historia como ciencia de los hombres, digamos hoy, de los hombres y de las mujeres en el tiempo y esa comprensión de las relaciones temporales que no son lineales siempre, que no son de ir y venir y que no son siempre tan causales o de una explicación tan meramente causal. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en esta lógica, lo que yo les planteaba ahora, esto es un abordaje desde la didáctica, ese triángulo que ustedes ven allí es, de pronto para algunos familiar, es el triángulo de la didáctica contemporánea, no esta didáctica clásica como ellos nos proponían y que me les mencionaba ahora, sino de la didáctica contemporánea, de las relaciones entre un docente, unos estudiantes y unos saberes culturales, que es lo que nosotros llamaríamos unos contenidos curriculares. Entonces, si ustedes se logran identificar, este es el triángulo propuesto por el matemático, y se revelar, pues hay un reconocimiento fundamental de que la didáctica necesita y requiere de los saberes disciplinares, porque son quienes me determinan, en parte importante, las intencionalidades formativas de lo que nosotros llamamos contenidos curriculares. Entonces, de alguna manera, es un reconocimiento de que el maestro, para hacer abordajes desde la didáctica, y en este caso desde la didáctica de la historia, o desde la didáctica de las ciencias sociales, pues necesita imprescindiblemente este reconocimiento de los saberes y además de las renovaciones del saber histórico, del saber social, del saber científico, que de alguna manera han superado desde hace mucho tiempo cosas que en muchos momentos parecieran pernearse dentro de la escuela, pero también todos estos procesos y además las separaciones no causales entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, yo dejaría ese pedacito ahí, para que ya sigamos con unas explicaciones muy específicas de qué implica entonces ese abordaje de la conciencia histórica. Pásame a la siguiente, por favor, Karen. Este cuadro fue construido hace algunos años por el profesor Joan Pallés, que de pronto quienes estén aquí tuvieron la oportunidad de escucharlo, de conocer en diferentes eventos o publicaciones académicas. Falleció recientemente el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y el profesor Anthony Santisteban, quien es todavía profesor de esta universidad. Ellos llevan más o menos unos 20 años hablando de pensamiento histórico. En el webinar que tuvimos anterior con el profesor Darío Campos, él hizo unos abordajes interesantes sobre el tema de pensamiento histórico. Y ellos iniciaron, Pallés y Santisteban, el abordaje del pensamiento histórico con cuatro elementos fundamentales, uno de los cuales era la conciencia histórico temporal. Si ustedes la miran en la presentación, pues habla de la temporalidad humana, como les mencionaba ahorita, y de esas relaciones entre cambio y continuidad. Pero lo mencionaban como una de las habilidades o una de las condiciones para el desarrollo del pensamiento histórico. De alguna manera yo he sido un poco, no contradictoria, sino crítica de esa postura, porque yo logro identificar que la conciencia histórica es una materialización básica de las habilidades que los maestros nos mencionan sobre el pensamiento histórico. Y quizás, quizás, es un tema que quisiera debatir con ustedes ahora en las preguntas, es un escenario fundamental para abordar la intencionalidad de qué historia enseñamos, cómo enseñamos esa historia y para qué estamos enseñando esa historia en esa relación de la comprensión de la historia como orientadora de la vida humana que les mencionaba en otros momentos anteriores. La siguiente, por favor. Entonces, estas competencias que les mencionaba, esas cuatro competencias que les mencionaba ahora y lo que nos mostraban en el cuadro de los profesores fallecos ante Esteban, nos ayudan a entender desde la perspectiva, por ejemplo, de autores como Koselek, que es un historiador, y de Rusen, que es el autor que les menciona de la didáctica de la historia, pues entonces el pasado, el presente y el futuro se comprenden íntimamente unidos y no siempre en esa relación, es decir, no siempre es pasado, presente y futuro, sino que dentro de la escuela, dentro del escenario escolar, no es necesario, a diferencia como plantean, por ejemplo, muchos historiadores, que haya una linealidad cronológica, porque primero, no todas las sociedades reconocen el tiempo de manera lineal, y segundo, porque la intencionalidad formativa no tiene siempre que ver con un reconocimiento lineal de los sucesos y de los fenómenos históricos. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, desde esa lógica, espero que se logre ver un poco este asunto, el asunto ha cambiado un poco en los últimos 20 años en el abordaje del tema de la continente histórica, en este reconocimiento, inclusive hoy se habla muchísimo de continente histórico-temporal, porque de alguna manera necesita sacarnos de la esfera de que la historia es una relación exclusiva, directa y lineal con el pasado, y que nos habla de una categoría que yo creo que dentro de la didáctica de las ciencias sociales y la didáctica de la historia, nosotros hemos sido muy temerosos por todo lo que puede implicar, y es hablar de la categoría de futuro, y no del futuro como el oráculo de Delfos, ni mucho menos, sino del futuro en una perspectiva crítica, en una perspectiva de proyección, en una perspectiva de toma de decisiones, de alguna manera no es un tema futurista en lo que nosotros pudiéramos imaginar, o de la ciencia ficción, o del arte de la adivinanza, sino una proyección y una construcción de alternativas y de escenarios de futuro alrededor de esas relaciones temporales. Las siguientes, por favor. Yo creo que ahí ya empiezan una serie de imágenes que pudiéramos utilizar ya como un marco de reflexión final. Estas imágenes que tenemos aquí, de pronto son familiares para algunos de ustedes, la que tenemos en mi lado izquierdo es la portada del libro de Historia de Colombia expedido por el Ministerio de Educación a partir de las publicaciones de Jesús María Henao y de Gerardo Arrula, el libro famoso de Henao de Arrula sobre la historia de Colombia, y este es un libro que llega a las escuelas colombianas y las instituciones de educación colombianas en el marco de la conmemoración del centenario de la independencia. Y el libro que tenemos a mi lado derecho es un libro con el que yo no estudié, pero por ejemplo mi mamá sí, es la portada de la Cátedra Bolivariana, que fue durante algunos años un texto importante de enseñanza de la historia en nuestro país. Inclusive creía yo que hasta más o menos la década de los 70 se estuvo implementando de manera intensiva. Estos dos textos son textos escolares de historia. Es muy importante reconocer que si bien la historiografía alimenta la producción de los textos escolares, no son lo mismo porque tienen intencionalidades distintas, no es lo mismo lo que se publica en una revista especializada hoy en historia a lo que se publican en las diferentes editoriales que hacen producción y divulgación de textos escolares. Entonces yo traigo este elemento porque de alguna manera uno logra identificar en la Cátedra Bolivariana, en el libro de Naoya Rula, unas intencionalidades claras, por ejemplo, alrededor de la construcción de la identidad nacional, a partir de la exaltación de los héroes patrios, a partir de la exaltación de la relación entre el Estado y lo religioso, que es importante en ese contexto, de la formación desde la historia para el ciudadano patrio, el ciudadano cívico, el ciudadano respetuoso de la norma. Y esos son elementos importantes porque de alguna manera también es quitarnos esa venda y ese disimulo, creería yo a veces, y me disculpo en la expresión, de que cuando enseñamos historia no hay intencionalidades o intereses de fondo. Yo creería que ese es un tabú que nos tenemos que quitar y no darnos pena de reconocer que detrás de las formas de pensar y de escribir y de enseñar la historia normalmente hay diferentes tipos de intencionalidades. Y eso no está mal, eso no quiere decir que estamos adoctrinando, eso es otra cosa que puede suceder también perfectamente. Si algo le preocupaba a la dictadura militar argentina, eran las clases de historia, entonces eso es claro que es importante tener en cuenta que se puede adoctrinar con la historia en la escuela. No sé si es lo que nosotros queremos hoy, esperaría y proyectaría que no, pero lo que quiero mostrarles es de alguna manera que aquí hay unas intencionalidades claras. Lo que yo no sé es si la historia y la enseñanza de la historia de hoy y esta formación de economía histórica de hoy debería estar marcada en estas mismas intencionalidades, que la ciudadanía en un siglo al bicentenario ha cambiado muchísimo, porque las formas de construcción de sociedad han cambiado muchísimo, porque hay una necesidad de identificar y de reconocer que esa identidad nacional no es tan homogénica como a veces pareciera estar en el texto de Navo Barrula o en el texto de la Cátedra Bolivariana. Entonces, desde allí, pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera mostrarles, pues de alguna manera, otras perspectivas que nosotros hemos trabajado internamente en otros escenarios y de alguna manera cómo eso ha cambiado algunos elementos. Estos dos textos que tenemos aquí son dos textos que salieron el año pasado, no son textos escolares, y creo que eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, a diferencia de la diapositiva anterior, el que tenemos en el lado izquierdo es el texto de 1819, escrito por el historiador Daniel Gutiérrez Ardila, y al lado derecho, en el que se llama La Batalla de Boyacá, postos testimoniales del profesor Armando Martínez Garnica de la Universidad Industrial de Santander y el antiguo director del Archivo General de la Nación. Yo quiero mostrarles sobre todo el texto de 1819, en esta portada, porque si ustedes logran identificar de pronto en los dibujos, hay otra, una lógica distinta a la que pudiéramos estar pensando en el texto de Navo y Arrula, en el texto de la Catedral Bolivariana. ¿Por qué? Porque si ustedes logran ver, y espero que logren ver, sobre todo en el texto, en la portada del texto de Daniel Gutiérrez, no aparece solo el soldado haciendo, digamos, como protagonista del proceso, si no sé si logran identificar que en la mitad aparece un campesino, un campesino del altiplano congoyacense, un campesino de esas montañas por las cuales cruzaron los ejércitos independentistas, pero también aparecen los lanceros de los llanos, que aparecen, digamos, aparecen otros protagonistas. Esto, si bien no es, o sea, hay muchos historiadores que han estado trabajando el papel de diferentes grupos sociales, creo que este texto, además es un texto muy interesante porque es corto, es un texto que pensó Daniel Gutiérrez como un texto de divulgación, nos pudiera ayudar y nos pudiera orientar en algunos asuntos importantes sobre otras perspectivas de la historiografía alrededor de estos elementos. La siguiente, por favor. Y aquí ya les voy a mostrar de manera directa algunas de las actividades que nosotros internamente desde nuestros proyectos de investigación en la Universidad de Caldas, que también hemos compartido con la Universidad Tecnológica de Pereira y que esperamos poder compartir pronto con la Universidad del Valle bajo la coordinación del profesor Javier Ibagón, pues podemos plantearles en este sentido. La fotografía que tenemos es una fotografía de un proyecto que está activo, pero por las condiciones de la coyuntura actual no hemos podido seguir desarrollando. Se llama El Archivo como Aula y estamos llevando estudiantes desde el tercero de primaria hasta estudiantes del grado 11 al Archivo Histórico Municipal de Manzales. La intencionalidad no es en ningún momento que ellos produzcan investigación histórica, que hagan aportes representativos a la historiografía regional o a la historiografía local, sino que evidentemente nuestra intencionalidad es que ellos puedan problematizar, relacionar, comparar, contrastar asuntos de lo que era la Manizales en diferentes momentos a través de sus documentos y de su legado archivístico y patrimonial en relación con la Manizales de hoy. Entonces, la intención nuestra no es hacer un ejercicio de mis historiadores, que es una cosa que también puede ser muy debatible, sino que ellos hagan un ejercicio de relaciones temporales, como lo planteaba en los elementos anteriores, a partir de esos documentos, de esos vestigios, con los que de alguna manera hay poca cercanía de los estudiantes de básica y media en la enseñanza de la historia y en la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, ha sido un ejercicio muy valioso porque de alguna manera le ha dado vida, una vida, una dinámica distinta al archivo, pero reitero que nuestra intención no es volverlos paleógrafos, no es volverlos expertos en historia y el vocal de Manizales. Nuestra intencionalidad es que ellos puedan establecer relaciones temporales a partir del conocimiento de cómo trabajan los historiadores, pero también de los vestigios que tenemos. Entonces, hemos trabajado con los sumarios de policía, hemos trabajado con los sellos que tienen estos documentos, hemos trabajado con algunas de las situaciones, por ejemplo, del asunto de la justicia que aparecen allí y el otro proyecto que hemos estado desarrollando lo hemos denominado el Encuentro Jóvenes y Memoria, el año pasado lo denominamos el Bicentenario y la Voz de los Estudiantes de Manizales. Este año vamos a hacer un ejercicio virtual por las circunstancias que estamos alrededor de la fotografía como un elemento para el abordaje y la enseñanza del historio. La intención, reiteramos, no es que estos chicos aporten a la historiografía sobre, por ejemplo, el Bicentenario, sino que hagan relaciones de análisis temporal entre sus realidades, entre sus perspectivas, entre sus formas de comprender esta sociedad que tenemos aquí afuera desde una perspectiva temporal, desde los cambios y las continuidades, desde las relaciones y las proyecciones con el futuro, desde categorías como el ciudadano, la república, la constitución, los derechos, que son temas supremamente polémicos en la realidad de hoy y que creo que los medios de comunicación pueden tener diferentes influencias para eso, positivas o negativas. Y para cerrar, me muestras por favor la última diapositiva. De alguna manera, pues esto que tenemos aquí no tiene nada que ver con mis proyectos, son cosas que salieron, imágenes que salieron en el marco del paro nacional o del paro que hubo el año pasado y yo planteo, y esta sería mi intervención de cierre, que a veces considero yo que la falta de alfabetización histórica nos hace extremadamente mediáticos y polarizados en relación con la información que recibimos. Somos, y nuestros estudiantes, lo son todavía más, una sociedad que recibe información de una manera descomunal y como creo que ninguna otra generación, como ningún otro momento de la historia humana había recibido. Ojo que información y conocimiento son dos cosas distintas. Pero en estas imágenes, la que tengo a mi lado derecho fue bastante polémica porque en un momento llegaron a plantear que a las personas que estaban participando de las manifestaciones, el foro de Sao Paulo les hacía unas consignaciones y Venezuela, y desde Venezuela llegaban otras. Entonces, esto por ejemplo son memes, son cosas que se compartan, o que se divulgan en relación con el apoyo o la contradicción con diferentes movimientos y situaciones sociales, pero yo estoy convencida de que la conciencia histórica en esa proyección hacia el futuro también debería hacernos mucho más analíticos, mucho más críticos, mucho más reflexivos sobre la cantidad de información que recibimos. Yo pensé poner informaciones y memes y cosas que han salido sobre el tema del COVID, pero a veces creo que estamos todos demasiado saturados de ese tema, entonces por eso no quise poner esos, pero sobre el tema del COVID han salido los 5.000 asuntos, que muchas veces las personas asumen como verdaderos sin tener en cuenta un elemento fundamental en el que sí creo que hay un papel importante de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales en la educación básica y media, y es un elemento básico de contrastar fuentes de información. Cuando asumimos que todo es verdad por sí mismo, estamos restando la posibilidad de reconocer que quizás esa no es el único marco de interpretación y en eso considero que la historia tiene muchísimo que aportarnos porque nos permite entender cómo después de los siglos hay marcos de interpretación distintos, por ejemplo, sobre la historia colonial, sobre la historia de la conquista y sobre cómo de alguna manera el contraste de fuentes nos permite y nos puede permitir tomar decisiones no sé si más acertadas pero con muchas más bases y con muchos más fundamentos donde consideremos que lo que pasa hoy y lo que puede suceder no es un asunto que se determina exclusivamente por el momento mismo, por el instante mismo, sino que en el fondo somos todos una relación temporal y también, querámoslo o no, una proyección temporal hacia donde sea que nos lleve. Yo lo dejaría por acá por el momento para poder tener algún momento para conversar con ustedes. Muchas gracias. Profe Paula, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ejercicio que es producto de investigaciones de muchos años. Entonces, agradecer nuevamente este espacio, profe. Quisiera, antes de dar como lugar este tema de las preguntas, invitar nuevamente a nuestros participantes, a los participantes que están con nosotros conectados a través de la plataforma de WebEx que puedan dejar sus preguntas en el chat o donde está preguntas y respuestas para poder tener este espacio de conversación y de intercambio de ideas también que es muy importante para nosotros. asimismo, quisiera también poder agradecer la participación de las personas que están viendo la transmisión por Facebook, por Facebook Live están en una serie de saluditos donde tenemos personas de Popayán, de Cauca, tenemos personas de Manizales, pues la profe es de Manizales, tenemos personas de Tolima, Santander, Tuluá, agradecemos a todos los participantes por estar acompañándonos en este proceso tan importante. Entonces los invito a que se animen precisamente a poder compartir en este espacio las preguntas. Entonces, profe, hay un comentario respecto de Diana en el cual nos menciona lo siguiente, hay un elemento muy importante para la enseñanza y aprendizaje de la historia, dinamizar las clases y potenciar la participación de los estudiantes en la construcción de pensamiento histórico. Buena parte de los estudiantes sienten la historia como algo ajeno, que no se sienten parte de ella porque no tienen cercanía a los procesos de producción de historia, además que no se reconocen en los relatos tradicionales. Allí surgen varias cosas y es cómo puedo yo empezar a vincular al estudiante como un estudiante que es sujeto histórico, que son de los elementos que nos reta profundamente todo este tema de la enseñanza de la historia. Entonces, profe Paula tiene la palabra. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Diana por su comentario, creo que es un elemento fundamental que nosotros logremos hacer un cambio importante en las perspectivas que tenemos sobre cómo identificar la historicidad de todos, es decir, nosotros somos sujetos históricos independientemente de que conozcamos o no sobre historia y creo que allí hay un reto grande y también una posibilidad importante, yo considero que eso implica un cambio fundamental en la homogenización del discurso y en que el docente es el único sujeto que tiene el discurso histórico porque de alguna manera eso sería contradictorio a las mismas perspectivas que hemos estado hablando en este conversatorio, pero también a lo que nos plantea la profesora Diana, allí yo considero que hay un elemento fundamental de reconocimiento de que la historia hoy y hace mucho tiempo realmente ha estado pensada no solo en los personajes que entre comillas protagonizan esa historia sino en muchos grupos sociales que son quienes materializan los fenómenos históricos. Pongo un caso específico retomando la portada del profesor Daniel Gutiérrez de 1819 posiblemente de la mayor parte de los campesinos y de los lanceros que participaron en el proceso final de la materialización de las luchas de la independencia de la Nueva Granada no sabemos si se llamaban Juan, Pedro Jacinto o lo que sea o sea no sabemos como personajes quién son porque la mayor parte de los sujetos que hacemos parte de los grupos sociales no quedamos como personajes en la historia pero ahora yo pienso que hay un reto y una posibilidad maravillosa de visibilizar a los colectivos sociales es decir más allá de que se llame Juan Pedro Jacinto a la cantidad de comunidades que fueron quienes hicieron posible la materialización de la independencia y eso yo creo que nos da la posibilidad de reivindicar a una cantidad de grupos que se han sentido y se sienten invisibles en la historia de Colombia como las comunidades indígenas las comunidades afrodescendientes las mujeres los niños los campesinos los sectores de trabajadores posiblemente en la historia que se construya en 200 años de nuestro mundo de hoy tampoco van a quedar como sujetos pero sí como colectivos entonces si quizás nosotros llegamos al aula y planteamos en el aula que Bolívar o Napoleón o el mismo Hitler como sujetos no logran nada así sean quienes aparezcan en nombre en los libros de texto yo pienso que hay una posibilidad de reivindicar de familiarizar a nuestros estudiantes con esos grupos sociales en los que normalmente pueden llegar a sentirse identificados y además el reto de llegar a lo múltiple con el discurso de la historia y de alguna manera también poner en tela de juicio hasta lo que aparece en los manuales en los libros en los escenarios de publicación y eso es bastante retador es un poco peligroso porque de alguna manera ponen en riesgo las relaciones de poder tradicionales en la escuela pero creo que vale la pena en la medida en que puede permitir que nuestros estudiantes se identifiquen con muchos de esos colectivos y no con esos individuos que además muchas veces también parecen como ángeles o demonios y esa condición de humanidad pareciera perderse ¿sí? entonces o Bolívar es bueno o Bolívar es malo o era Santander el bueno o era Santander el malo yo no estoy tan segura si cuando hablamos de humanos de grupos podamos establecer esas relaciones tan extremadamente radicales de todos son buenos o de todo todo en él era bueno todo en él era malo y también creo que eso nos da la posibilidad de construir algo de empatía histórica con muchas comunidades con muchos sujetos para comprender que así como yo como ser humano del mundo de hoy tengo mis asuntos positivos y los otros que no lo son pues muchas de las de las personas o sea y las personas que construyen la historia son eso con condición de humanidad es innegable entonces pues yo pensaría que es una posibilidad importante un reto enorme que creo que muchos docentes están tratando de hacer y de alguna manera que lo primero que tiene que sacarnos de la cabeza es la linealidad y la homogenización del relato histórico también yo vi por acá en el chat de WebEx el comentario de un profesor alrededor de la Cátedra de la Paz el profesor Arnold Espitaleta nos hablaba de la Cátedra de la Paz y yo considero que la Cátedra de la Paz no tiene sentido si no hay un componente de qué hacemos con esa historia y cómo nos proyectamos con esa historia a veces a mí me inquieta y me preocupa un poco la perspectiva meramente recopilativa de los relatos de las experiencias y de las vivencias de los diferentes actores que han participado y que participaron del conflicto en nuestro país eso es muy importante pero yo creo que nosotros tenemos que permitirle a nuestros estudiantes poder contrastar poder depurar poder hacer algo con esa información y también que esa información y que esa recopilación nos sirva para plantear para orientar para desarrollar un asunto de empatía de relaciones con nuestros contextos porque a veces me inquieta un poco una perspectiva extremadamente presentista de la Cátedra de la Paz y donde pareciera que hay además una homogenización de lo que es la paz y de lo que se vive en el marco de estas comunidades no sé si de pronto tenemos preguntas o intervenciones Sí, profe por un lado pues seguir agradeciendo muchos agradecimientos precisamente por su participación el día de hoy profe indagar un poco más por acerca del trabajo en esas relaciones temporales cómo podemos trabajar o acercar a los estudiantes a ese ejercicio de las fuentes cuando no tenemos acceso a un tema de archivo ¿qué otro tipo de estrategias o alternativas tendríamos en este caso? Por supuesto yo primero agradezco muchísimo esa pregunta porque creo que es muy muy importante los archivos diría Lucián Febré son los documentos son un elemento fundamental para la construcción de la historia pero a la falta de documentos no hay una imposibilidad de construir y de aprender y de hacer marcos de interpretación sobre la historia por ejemplo creo que en defensa del tema de lo documental hoy hay una gran cantidad de archivos que han puesto una información valiosísima a nuestro acceso a partir de estos medios que nos han hecho cercano lo distante por ejemplo el archivo general de Indias en Sevilla tiene una cantidad importante de documentación sobre la América colonial sobre la nueva Granada que han puesto al servicio claro que evidentemente eso implica los conocimientos de paleografía a veces no tenemos el tiempo de desarrollar con nuestros estudiantes y a veces pues ni siquiera nosotros mismos pero hay una cantidad importante de documentación digitalizada también el archivo general de la nación el archivo de Bogotá hay muchos archivos el archivo de Lima también nos ha puesto y los archivos mexicanos perdón también entonces creo que hay una posibilidad importante pero yo también considero que hay otras fuentes con las cuales podemos hacer ejercicios importantes de contraste de estos elementos de cambio y de temporalidad tuve la posibilidad de dirigir una tesis de maestría a un profesor de una vereda de Tame Arauca y hicimos un trabajo muy interesante sobre algunos de los pocos documentos que existían con la recopilación por ejemplo de las historias de los abuelos de las historias de las personas que habían vivido por ejemplo en la fundación de la vereda que se había dado en el marco de un desplazamiento forzado en esta región y pues fue un ejercicio muy interesante en la medida en que los niños no asumieron entre comillas como verdad lo que los abuelos lo que las personas les decían sino que hicieron un ejercicio interesantísimo de contraste de fuentes es decir entre estas mismas fuentes orales entre la poca información documental que lograbamos obtener y eso permitió hacer un ejercicio digamos de relaciones e inclusive encontrar contradicciones dentro de los testimonios que logramos identificar esa puede ser una posibilidad pero insisto que los archivos digitales tienen una gran cantidad de información las fotografías familiares que creo que como fotografías solas son un asunto de memoria pero cuando contrasto estas fotografías cuando yo las contrasto por ejemplo con algunos periódicos con cartas con objetos hay opciones y hay posibilidades importantes interesantes que pudiéramos desarrollar entonces también es ampliar un poco nuestra perspectiva de que es una fuente y de que si bien no es lo mismo trabajar con un documento a trabajar con una fotografía a trabajar con patrimonio arquitectónico pues hay diferentes elementos que pudiéramos comparar y contrastar por ejemplo nosotros tenemos ahí en esta diapositiva en esta imagen que Natalia y Carolina nos están mostrando un 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 elemento arqueológico que también pienso que es un elemento fundamental que tenemos en Colombia para reivindicar nuestra historia prehispánica que es muy importante y que de alguna manera a veces pareciera más del interés de 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 extranjeros que nosotros esta es una imagen creo Natalia me corrime es porfa que es del alto de los ídolos en San Agustín en San José de Isnos en San José de Isnos que está ahí cerca a San Agustín ¿verdad? entonces hace parte digamos de todo este complejo de producción arqueológica que yo creo que valdría la pena y que también le da valor y le da sentido a estas comunidades de las que podemos saber entre comillas muy poco pero que hacen parte también de nuestro pasado y del valor que se merece esa esa parte importantísima y vital de nuestro pasado que hoy también busca reivindicarse y busca hacerse visible por diferentes elementos alrededor de las luchas de las comunidades indígenas en el país listo profe aquí hay un comentario de Fernanda nos está preguntando sobre la importancia de la historia de la ciencia ¿qué consideraciones puede tener al respecto? Uy eso es bueno es una pregunta bien interesante no sé si logré darle abordaje completo pero es muy valioso yo creo que no solo en la enseñanza de la historia sino en la enseñanza de las ciencias naturales de la física de la matemática de la química debería haber un componente mucho más de en qué contextos históricos y sociales se produjeron esos avances y esos desarrollos científicos que implicaron porque de alguna manera a veces pareciéramos pensar y entender que los sujetos que producen la ciencia o los conocimientos que nosotros tradicionalmente llamamos como ciencia no son como sujetos humanos es como si cuando no sé el físico llega al laboratorio se quita su capa de humanidad y se pone la bata del laboratorio eso es mentira porque la misma ciencia está sometida a intereses a procesos históricos a procesos sociales a procesos económicos hay una película que salió hace poco que se llama La espía roja y es de una mujer que estudió física en Cambridge que básicamente lo que hace es pasar información sobre el desarrollo de la bomba atómica a los rusos y muchísimos años después cuando ya es una mujer muy anciana le hacen todo un proceso por una traición al Reino Unido entonces esto yo solo lo pongo como ejemplo realmente pero considero que un elemento fundamental de la historia es evidenciar como el desarrollo de la ciencia tiene que ver con dinámicas económicas sociales políticas y de alguna forma el poder reconocer que eso no hace mal a la ciencia la hace humana la hace humana y la hace perfectamente moldeable y cambiable y transformable hacia diferentes intereses y construcciones de sociedad entonces por ejemplo el papel de una mujer como Marie Curie que implicó dentro de la sociedad de su época en el marco de los desarrollos científicos que ella logró una cosa es hablar de qué descubrió y qué ha implicado para la ciencia actual los descubrimientos sobre la radioactividad pero otra muy distinta también es entender esa ciencia diría yo con conciencia hace algunos años con una profesora amiga gran amiga Valentina Cadavid de la Universidad Autónoma de Manizales pensamos ella es licenciada en Biología y Química y pensábamos en hacer como unos materiales que hablaran un poco de esa ciencia con conciencia es decir de la ciencia propuesta en un contexto social en un contexto político en un contexto económico eso se ha quedado un poco ahí como veremos por nuestros otros proyectos pero creo que es una necesidad importante hay un profesor que no trabaja didáctica la historia sin didáctica las ciencias naturales el profesor Agustín Aduriz y él ha hecho algunos trabajos para divulgación de niños que trabajan un poco esa relación de por ejemplo científicamente cómo se explica el tema de los vampiros entonces habla de unas condiciones particulares de algunos habitantes de estas zonas de Transilvania que evidencian por ejemplo el tema de la hemoglobina el tema de que son tan válidos bueno son cosas así que yo creo que ponen en un contexto cercano a los niños además llamativos en muchos asuntos pero sobre todo que yo creo que van más allá de que la ciencia no es más que otra de las formas en que nosotros buscamos explicar el mundo y que es falible como diría Mario Bogue profe muchísimas gracias ya el tiempo pues se nos está agotando agradecemos la participación mencionar que no se agotan las discusiones en este espacio tenemos otros espacios a los cuales queremos invitarlos de hecho han estado proyectando una imagen del proceso en que la profe hoy está acompañando pues de una manera muy juiciosa con unos aportes maravillosos de la comisión asesora sobre la enseñanza de la historia de Colombia la profe mencionó un tema de unos talleres de diagnóstico la otra semana entre el 21 al 25 de septiembre de 2 a 5 de la tarde tenemos unos escenarios de talleres de diagnóstico invitados a que nos puedan seguir en esas redes de la comisión para que tengan acceso a los links de inscripción para que ustedes puedan allí ser partícipes de este escenario entonces esto es parte de lo que les mencioné un ejercicio amplio de implementación de la ley 1874 y pues este escenario está precisamente en ese marco muchas gracias a todos por su participación profe Paula nuevamente muchísimas gracias por tener la disposición para acompañarnos en este espacio muchísimas gracias a todos hasta luego muchas gracias un saludo muchas gracias muchas gracias profesora Paula por su valiosa intervención y a Natalia y Carolina por moderar este espacio también a los asistentes gracias por enviar todas estas preguntas y comentarios y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les queríamos diligenciar antes de irse y nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias el día martes 22 de septiembre a las 9 de la mañana tendremos la conferencia los saberes y las diversidades étnicas y el jueves 24 de septiembre a las 10 de la mañana tendremos la conferencia la importancia del juego en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático una herramienta clave para el trabajo en casa todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación de Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades que tenemos programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima y nos vemos